Berto, ¿cierto? Entonces eso también me parece un gran mérito. Usted entra con el grupo El Duende, ¿es uno del Duende en el 56 o...? Sí, nosotros empezamos en el 56 con alguien que también es desconocido, que se llama Sergio Mejía Chavarri, que fue el primer hombre de teatro completo que organizó un teatro experimental, El Duende. Sí, es increíble saber, por ejemplo, que fue el primero que hizo una librería de teatro, vendía teatro, no lo comprábamos sino el doctor Rafael de la Calle y yo. Y por supuesto se quebró a los seis meses, no había, vendió todos los restos de todas sus obras españolas que traía. Después de ese, yo me voy a México, fundamos el teatro El Triángulo, con el doctor Rafael de la Calle ya muerto, y fundamos El Triángulo y hago mi primer montaje y después me voy a México donde hago cardiología y por las noches hago teatro en la Universidad Autónoma de México. Luego, posteriormente, regreso y creo que marcamos un hito cuando fundamos la Escuela Municipal de Teatro que la cerraron por ser comunista, el director, el doctor Oscar Uribe, que era el alcalde, me lo dijo en voz alta, por ser y no participar de tus ideas, te echamos y salimos desparados y fuimos a dar a la Escuela Popular de Arte. La EPA es parte de esa creación de la Escuela Municipal de Teatro. De la EPA salieron, y no es que aquí no haya dramaturgos, aquí hay muchos dramaturgos, y muy bueno, el problema está que nosotros no tenemos modo de difundir, ni los intelectuales les interesa publicar a los dramaturgos, ni van a la obra de teatro. Sí, es verdad. No hay un solo intelectual, hace 20 años que tengo a la Casa de Teatro, que haya ido regularmente. A la Casa. Tengo a mi lado a Daniel, Daniel así hizo teatro. Y se perdió. No, yo nunca más volvió. No, eso porque lo llama a uno, le dice, venga, ayúdeme a ver. Pero es increíble, sinceramente, no es pesimismo. Es increíble ver cómo la gente que se supone, pues anda en el mundo de la cultura, literatos, críticos, novelistas, increíble cómo hay esa separación, quizá una pelea entre los novelistas y los dramaturgos. No hay cosas más terribles, Reynaldo Espinaleta y Daniel, que ver, por ejemplo, el desconcierto y la ira de los novelistas y de los literatos cuando le dan el premio Nobel a un dramaturgo. A un dramaturgo. Se vienen encima todo, que cómo era posible, que es que el teatro no es literatura. Y los mismos hombres de teatro nos encargamos de decir a la gente que el teatro es para ser representado y que no es literatura. Cuando uno tiene en mente a un Shakespeare, claro, que es un poeta, donde el padre del señor mío, o un Bertolt Brecht, o un, en el momento, Harold Pinter. Harold Pinter, que también era uno de ellos. Y sin embargo, todos los literatos, entonces, furiosos, porque, o, 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 encuentra uno increíble en las historienas que yo tengo. Perdón, esto la va a escribir hace poquito una... Una columna. Ah, Vasolís, sí. De que a él no le gustaba el teatro. Y habla, entonces... ¿Y saben quién? El último libro que yo publiqué, que me lo publicó de la FI, que se llama Apostillas, lo aprobó esto nada más. ¿Qué, cuál es el...? ¿Qué hay en el fondo? No sé. Pero, en fin, se pregunten y yo les pregunto. No, pero, 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 claro, el cuento no es que los intelectuales ven al teatro, pero yo creo que se ha abierto también el teatro de Medellín, porque es que en esos años 50 y 60, sin reto, que también, qué bueno que usted le contara, antes, cómo era la cultura teatral, ¿cierto? Qué significaba el teatro, porque yo veo ahora que hay como 30, 40 grupos de teatro en la ciudad y eso puede significar que ya hay una extensa cultura entre la gente. Puede que entre los intelectuales no, pero yo sé que mucha gente que nunca había ido a teatro de los barrios, de las comunas, de las 16 comunas de Medellín, ya saben que existe el teatro, que pueden ir a teatro y verse allá representados, gozar, reflexionar, divertirse o no.